Música Hoy regalaremos otro de nuestros pastelillos de la infancia. En este caso, los famosos boni. Si os acordáis, los boni eran unos pastelillos con el bizcocho cuadrado con un poquito de fresa, por dentro nata y cubiertos de chocolate. Yo particularmente, como prefiero, no me gustó nunca la mermelada de fresa, la voy a rellenar con mermelada de cereza. Los bizcochitos los voy a hacer de pasiego porque siempre me parece un pastelillo bastante insípido, no sé por qué, nunca me terminó de convencer. Siempre prefería los fosquitos, bucaneros, otro tipo de pastelillos. Voy a darle a este punto a ver si así consigo mejorarlos. Utilizamos también aroma de vainilla, nata para montar al 35%, cobertura de chocolate negro y azúcar glass. Como os he dicho, la mermelada de cereza en vez de la de fresa, simplemente. Es la gentileza o alegría que me doy sobre esta receta. Para hacer nuestros pastelillos boni. En este caso, como os he dicho, yo los voy a hacer con estos sos pasiegos. Para que tengan más sabor, porque la verdad es que nunca me encontré esa grasa en el bizcocho de los boni. Seguramente de ningún pastelillo, lo que pasa es que nosotros tendrían otras materias y por eso estaban más sabrosos. Quitamos la capa superior, como veis. Quitamos también los laterales. Y podemos hacer entre 2 y 3 bonis. Voy a hacer 3 bonis. Como veis, están cuadraditos. Y lo que vamos a necesitar es una paja. Porque si os dais cuenta, el boni, entre otras cosas, lo que tenía era una capa de fresa por encima, debajo del chocolate crujiente. Pero luego tenía dentro un relleno de nata. Entonces, vamos a ir taladrando bien nuestro boni. Que eso me salga por el otro lado. Y lo que hemos conseguido es que el bizcocho se haya quedado dentro. Y nuestro boni tiene un agujero por el cual con una manga pastelera, una pistola o lo que queramos, podemos introducir nata. Si os veis, se vea hasta la luz. O sea, terminaremos de hacer nuestros agujeritos, nuestros bonis y luego pasaremos a la cobertura. Terminados y perforados nuestros 3 bonis. Lo que vamos a hacer ahora es batir la nata para rellenarles. Ponemos la nata. Ya sabéis que esté bastante fría. Si es posible, hasta 10 minutos o un cuarto de hora en el congelador antes de ponerla. Y que los utensilios no estén calientes. Batimos y en cuanto empiece a estar montada, añadiremos nuestra esencia de vainilla. Que veis aquí. Y el azúcar glas. Cuando empiece ya a coger cuerpecito, le añadimos el azúcar. Las en este caso. Y unas gotitas de esencia de vainilla. Y terminamos de montarla. Cuando veamos que ya está montada, pasamos a rellenar nuestra base de bizcocho. Aquí la nata, yo voy a utilizar una pistola de la de repostería. Se puede utilizar una manga pastelera, pero dado que la tengo y va a resultar bastante más cómodo. Llenamos la pistola con la nata. Y siempre resultará más rápido y cómodo. Yo pondré la boquilla más fina, que es esta, para que salga justo el chorro que se necesita. Ahora, cuando tengamos la pistola llena, pues inyectamos nata por un lado. Y por el otro. Puede ser que atravienta por algún lado, no pasa nada. Porque como va a quedar cubierto con chiborate, se la vamos dando otra vez. Hasta que sobresalga y por el otro lado lo mismo. Cuando tenemos que rellenar todos, pasamos a poner la mermelada. Terminado de rellenar nuestros bonis, batimos un poco de la mermelada. Ya sabéis, originariamente tenía que ser fresa. Yo he preferido de cereza, porque aparte me gusta mucho más. Y dado que uno hace lo que más le guste, pues yo la he sustituido, porque tampoco vulnera tanto. Y encima creo que la cereza, a mi gusto, le da un sabor mucho más rico. Le ponemos una capita por encima de cada bizcochito. Realizamos bien. Yo he utilizado esto para hacerlo lo más original posible. Pero si os dais cuenta, cuando hice la receta de la pantera rosa, también era de este estilo. Y lo hice más enrollado, con lo cual podíais hacer un bizcochito enrollado con la mermelada de fresa y nata. Y no hubiera pasado absolutamente nada. El resultado hubiera sido lo mismo. Pero bueno, para hacerlo un poquito más como era la receta original, yo extiendo bien una capita de mermelada de fresa. También pongo más fresa o más mermelada de la que solían venir en los pastelillos. Porque en nata había tres puntitos y fresa un poco más. Entonces estiramos bien la mermelada y cuando termine, pondremos a enfrescar en el frigorífico los pastelillos para que estén fríos, mientras hacemos nuestra cobertura de chocolate. Terminamos de pintar con la mermelada, frigo, mientras hacemos la cobertura. Para nuestra cobertura de chocolate ponemos un cazo al baño María y ponemos nuestro chocolate desmenuzado o en pastillas, mejor dicho, para que se vaya deshaciendo. Si queréis aligerarlo, podéis poner un poquito de manteca de cacao o de mantequilla también. Cuando llegamos nuestro chocolate directamente deshecho, lo retiramos del fuego, pero dentro del propio cazo como está, en su cazo y dentro del cazo con agua, para que mantenga la temperatura caliente, mientras glaseamos nuestros pastelillos. Hemos puesto nuestros pastelillos en una rejilla, nuestros bunis, y lo que vamos a hacer ahora es glasearlo con el chocolate. Con ayuda de una cucharita vamos dando una capa por la parte superior del pastel. Y dejamos que se vaya escurriendo por los laterales, sino por la ayuda de una brocha, vamos dando y así también aprovechamos mayor cantidad de chocolate. Pero tener en cuenta que la mermelada de arriba tiene que quedar cubierta, eso sí. Primera mano dada, la mermelada se sigue un poquito, y si es necesario le damos una segunda. Y nuestros bunis terminados. Con su cobertura de chocolate, su relleno de mermelada de cereza o de fresa, la nata, deliciosos, vuelta a nuestra infancia. Gracias. 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 Gracias.